Buenos días, me tomó cerca de un poco más de un año el poder distinguir estas mariposas tan particularmente bellas de otras muchas que se le parecen y casualmente he salido el día domingo para el jardín y he podido observar que esta encaja claramente dentro de la exhibición de formas que tiene una mariposa Metal Mark yo siempre me preguntaba qué es Metal Mark y por qué le dicen Metal Mark bueno y esta es en realidad la tercera de las inventadas Metal Mark que he visto esta en particular tiene unos muy pequeños y delicados hilos metálicos que atraviesan esa banda de color un poco más claro que tiene a partir del borde exterior de las alas desafortunadamente acá en el video no es muy fácil de reconocer pero estamos presentando el espécimen y resulta que he tenido que comprar una cámara que capture video en punto AVI porque el punto AVI no tiene compresión y en consecuencia deja con mayor fidelidad las imágenes que se capturan ustedes pueden ver esos puntos blancos en realidad son puntos metálicos esos pequeños puntitos blancos que tiene en ciertas partes del ala son puntos metálicos y pueden ver el tamaño de la mariposa es muy pequeño bueno y lo que hago es pasar el video que tomo en una velocidad extremadamente lenta y luego hago acercamientos tomo camarazos y después analizo lo que estoy observando acá pueden ver ustedes que la mariposa ya es un poquito más visible en sus características como metal mark también quise saber que o cuál es el nombre de esta mariposa pero en realidad me encontré con que el grupo de las metal mark que pertenece al grupo de las rodínidas está muy desorganizado realmente hay muy poco consenso sobre cómo son estas mariposas porque no se han hecho estudios profundos sobre sus características genéticas entonces veo que de las mariposas del grupo que yo tengo en las álbumes que he bajado de internet algunas son muy parecidas pero no puedo aventurar cuál es exactamente la mariposa que que yo tengo acá en el jardín y vean algunas son muy bellas y afortunadamente algunos han tomado fotos con muy buena muy muy buena definición gracias por vernos y hasta la próxima gracias por vernos y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima